Canta Su mala espanta Quita esa pena que tiene negro dentro el alma cuña muy bien Dentro el alma cuña bien digo dentro el alma cuña Quita esa pena que tiene negro dentro el alma cuña muy bien Dentro el alma cuña bien digo dentro el alma cuña Y es que hay mucho que perder con el corazón cerrado Y es que hay mucho que perder con el corazón cerrado Los años van escapando y es que no pasan en vano Los años van escapando y es que no pasan en vano Saca esa rabia y tira pa' afuera, saca esa rabia Saca esa rabia y tira pa' afuera, y tira pa' afuera Y canta, hermano canta, quien canta su mal espanta Su mal espanta, hermano canta, quien canta su mal espanta Su mal espanta Y es que hay mucho que perder con el corazón cerrado Y es que hay mucho que perder con el corazón cerrado Los años van escapando y es que no pasan en vano Los años van escapando y es que no pasan en vano, hermano Saca esa rabia y tira pa' afuera, saca esa rabia Saca esa rabia y tira pa' afuera, y tira pa' afuera Y canta, hermano canta, quien canta su mal espanta ¿Quién canta su mal espanta? ¿Quién canta su mal espanta? Su mal espanta Su mal espanta ¿Quién canta su mal espanta? Su mal espanta Su mal espanta Su mal espanta Su mal espanta Su mal espanta